hola qué tal amigos cómo están bienvenido una vez más a su canal un loco emprendedor el vídeo de que veremos hoy es un vídeo que la comunidad votó por él voy a poner aquí los comentarios y las votaciones de cuántas personas que fue háblame del alquiler cuánto se paga un alquiler de un cuarto de una casa en un departamento aquí en santiago entonces sin más que decir nos arrancamos primero que nada quiero agradecer a todas las personas que están compartiendo los vídeos que lo están viendo, que se están suscribiendo, que están publicando, que le están dando like, gracias por todo eso el mes pasado, mientras cruza el mes pasado tuvimos 140 suscriptores, eso llegó a la mitad de 1500 suscriptores muchas gracias por todo, de verdad, por parte de mía, muchas gracias de mi esposa por todo ese apoyo que es tan grande que le están dando al canal ahora, primero que nada hay que hablar de lo importante, cuánto cuesta un alquiler, sea de una casa, sea de un departamento, sea de una habitación primero que nada, me comentaron a mis amigos, conocidos y familiares que en los últimos tres años los alquileres han subido un monto más que todo los alquileres del departamento, porque por la llegada de nosotros en venezolanos, el que allí no me dio 100% de los alquileres un alquiler que costaba 250 ahora está costando 350, una habitación que antes costaba 100 ahora está costando 200 para que eso esté pendiente, los alquileres del departamento están subiendo mucho, mucho últimamente y los alquileres de casa están bajando y quiere decir que familias pequeñas, parejas, personas solas, están buscando la comunidad de un departamento sea tipo estudio, sea de una habitación, sea de dos habitaciones, hay que aclarar ese punto cuánto cuesta una habitación para empezar, los precios varían dependiendo de tres cosas dónde estás, qué comodidad estás buscando, si la quieres amoblada, si no la quieres amoblada, si la quieres semi amoblada muchos factores pero principalmente los tres primeros, una habitación puede costar desde 140 mil pesos a 180 mil pesos una habitación, un colchón, una litera o como decimos nosotros, una mesita de noche con su cama y su ropero eso está calculando, les voy a dar algunas fotos por acá, que se vean, que van a ser, que fueron tomadas por mis amigos conocidos y algunas que las saqué del marketplace, pueden buscar y ahí estarán los que están solicitando, ¿cuánto cuesta un alquiler de un departamento tipo estudio? aquí viene lo interesante y lo realmente importante, chequen esto pero antes de eso, por favor suscríbete, dale a la campana, dale a like si te está gustando el video y compártelo, por favor, ayúdame a cumplir la meta de llegar a 4 mil horas y a llegar antes de que se acabe el mes el año, dos mil suscriptores a ver si continuando, los alquileres de departamento tipo estudio, Daniel y yo estamos buscando están de 200 mil a 280 mil pesos un alquiler tipo estudio, con su sala, con su cocina, con su baño y su cuarto si tú estás buscando, mira, somos familia grande, de dos, está desde 300 mil a 350 estos datos me lo han dicho amigos, familiares, ¿por qué? porque esos amigos y familiares tienen, tienen departamento, de dos, de tres habitaciones, con baño aclarando eso, eso es fuera de los gastos comunes los gastos comunes de una habitación son de 10 mil a 20 mil pesos por persona por eso los gastos comunes, ¿qué? electricidad, gas, agua, wifi igualmente para los departamentos, son como 20 mil a 30 mil, perdón, por persona todo eso, ¿qué trae un departamento tipo estudio? lo voy a dejar en la foto para que los vean, que es lo que más o menos traen todos los departamentos tipo estudio pero también, un departamento en el centro de la ciudad de Santiago de Chile no es lo mismo que en Vitacura, o Las Condes, una de las zonas que son para decir, altas, o Quilicura, es una zona muy alta en temas de alquileres una zona muy buena, una zona en San Miguel, en la, otra parte así, en la provincia son términos medianos, hay encuentros caros, como encuentros económicos todo eso depende de la zona que te ofrezca la persona del alquiler que estás arrendando cuidado, un terremoto, a mi esposa, no mentira, ahí se le cae el teléfono, viste fallos técnicos, fallos técnicos, por aquí estamos todavía de pie este, eso para que se vea, voy a dejar la foto, voy a dejar los comentarios acá, voy a dejar, ah, otra cosa que se me estaba olvidando qué es lo que piden para alquilar en un departamento tipo tipo estudio acá van a estar algunas imágenes de todo lo que piden te piden los últimos tres meses de liquidación, o los últimos doce meses algunas personas, la persona que está arrendando, te piden comprobante de la AFP, no sé qué significa eso, me he buscado esa información la garantía de dos a tres meses, también, o sea, si un mini apartamento te cuesta dos cincuenta, tienes que pagar un millón de pesos, porque son tres meses de garantía dos cincuenta más dos cincuenta son quinientos, más dos cincuenta tercera garantía son setecientos cincuenta y el mes que estás pagando, dos cincuenta para un millón algunos te piden dos meses de garantía, otros te piden el mes y el mes de garantía entonces, todo eso juega, todos esos factores juega en tu contra para la persona que está llegando, que viene por avión, que se está viendo por la carretera o sea, lo primordial, el consejo que le doy a todos, púnganse un cuarto, mierda tanto si es pareja trabajen los dos, y ahí van procesando poco a poco y así más adelante, cuatro o cinco meses, buscan un departamento ah, pero Ken, yo no tengo los papeles, exactamente, si no tienes los papeles fácilmente buscas a una persona, un familiar, un conocido, que te quiera hacer el favor te quiera prestar sus papeles, y él es como comprobante, es la garantía porque a él va a estar del departamento su nombre, pero tú lo vas a pagar que tienes que hacer tú, tu ejemplo en mi caso, Daniela es la persona que me va a pasar su papel también está ligar aquí yo le voy a pasar el dinero a Daniela y Daniela se lo va a pasar a la persona que le arrendó el departamento así muchas personas están haciendo actualmente ahora sí, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like, de compartir el vídeo y más que todo, sígueme en las redes, aquí está más, Facebook, Instagram, TikTok también síganme por favor, y que sean, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en otro episodio más de Un Loco Emprendedor